¡Suscríbete al canal! ...y derramadas sobre cantos de cristal. Otra tarea que desarrollamos, que creo que también fue muy necesaria y básica para que esto funcione, es que las escuelas de la provincia tengan conectividad. Una característica muy fuerte justamente de este producto de la XO es su conectividad wifi a internet. Un proyecto paralelo que se lleva adelante también desde la Rioja Telecomunicaciones, la cual consistió en construir una infraestructura, redes de wifi dentro de cada escuela, todo con un estudio previo, con una ingeniería para poner los mejores equipos y que le pueda dar esa comunicación que necesita un número importante de computadoras, teniendo en cuenta que hay escuelas con más de mil XOs. Por lo tanto, también, además de la propia red, instalamos todo un piso tecnológico constituido por un servidor de escuela, pusimos servidores de primera línea, todo con un router, servidores con una administración de ancho de banda, con shaping y otros dispositivos necesarios. Eso nos permite, no solo que los chicos se puedan conectar a internet, sino a través de esos equipos poder gestionar todo ese servicio que se conoce como antirrobo y como sistema de bloqueo de equipo. Y otra tarea que lleva adelante justamente es la de, que es un servidor que permite, a través de su administración de ancho de banda, que los chicos no puedan acceder a sitios prohibidos para la navegación, digamos, para el conocimiento de ellos. Cerca de 300 escuelas en la provincia están conectadas, hoy con internet, no solo en Capital, sino en el interior, todas con su plataforma, como mencionaba anteriormente. Hola, mi nombre es Ingeniero Oscar Rodríguez, formo parte del equipo de servidores, perteneciente al programa Joaquín Víctor González, y les voy a explicar más o menos la infraestructura de red con la que constan las escuelas. La escuela consta de un servidor, el cual se encuentra alojado en un shack, que permite la organización de los distintos componentes que forman parte de la estructura. Como parte principal tenemos el servidor, el UPS y el switch. Son los tres componentes básicos de la infraestructura de red de la escuela. Bueno, el servidor es el que se encarga de gestionar lo que es la conexión a internet, algunos filtros de determinadas páginas, permisos de máquina en cuanto a activaciones, básicamente sería eso. Y después tenemos la UPS, que es la que se encarga de alimentar de energía eléctrica en caso de que se interrumpa el servicio de electricidad de la escuela. Y también tenemos el switch, que nos permite conectar los distintos access points, que son básicamente antenitas que se encuentran distribuidas en la escuela, que permite a los chicos conectarse a través de su XO. Bueno, todas las escuelas poseen una conexión a internet que es provista por internet para todos a través de un modem. Este sería el modem, que a su vez va conectado con el servidor y el servidor provee internet a la totalidad de la escuela a través de los access points que les comentaba anteriormente. Bueno, este es una antena o access point que permite la conexión inalámbrica de las XO de los chicos. Bueno, por último, cabe mencionar que el servidor de la escuela y sus componentes están preparados para funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que es muy recomendable y sugerimos a las escuelas no desconectar el servicio eléctrico que provea el mismo. Bueno, en caso de algún inconveniente o alguna consulta técnica, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 0800-777-0096, interno 44. Hola, mi nombre es Emanuel Gómez. Yo soy el ingeniero que, conjuntamente con el ingeniero Oscar Rodríguez y Hernán Vera, somos los encargados de monitorear el funcionamiento de los servidores de escuelas, del programa Joaquín B. González. Este proceso, esta tarea, se realiza desde el centro operativo, cita en la capital, en Baza Nibusto y La Madrid, y tenemos acceso a toda la provincia a través de dos sistemas que, uno es desarrollado por el área, que está desarrollado en PHP con un motor de base de datos MySQL, y un servicio con licencia GNU, que es el Savix, que con el mismo monitoreamos toda la parte física de hardware de cada uno de los servidores. Bueno, a través del sistema XS Team, que es desarrollado por nosotros, tenemos la posibilidad de ver diferentes estadísticas gráficas que nos denotan cuáles son los servidores de escuelas del programa Joaquín que están funcionando, que están realizando las descargas de delegaciones. Estas delegaciones se realizan periódicamente tres o cuatro veces por día, que son las que permiten activar a las XO. Podemos bloquear una máquina a través del sistema anti-show. También lo que el sistema posee es el servicio Puppet, que es que todos los servidores de escuelas conectados en toda la provincia se conectan remotamente con nosotros, pudiéndole enviar diferente información o algún script que sea necesario ejecutar. Por ejemplo, tenemos la escuela Monseñor Angelelli, del departamento capital, podemos ver el estado y vemos que descargó sus delegaciones a determinadas horas del día. Y eso nos da la pauta de que está funcionando correctamente ese servidor. También tenemos todos los datos de las escuelas, como, por ejemplo, los datos de la escuela 413 de Ulape, que nos indica qué es lo que posee la infraestructura de redes de esa escuela. Después, con el sistema de SAVIX, que es un sistema con el cual lo utilizamos para monitorear todos los servidores de escuela, pero la parte de hardware. Bueno, es un logro enorme, porque hoy contarlo para nosotros hace dos años era todo esto un sueño, era un desafío enorme, por lo que implicaba este proyecto en cuanto a su escala, a su dimensión y en el poco plazo de tiempo que teníamos para ejecutarlo. Bueno, el orgullo es muy bueno porque hemos tenido resultados muy exitosos, con mucho esfuerzo y gracias a un gran equipo de gente que desde el primer día han dedicado, han puesto todo su esfuerzo, su capacidad, han sentido adentro este proyecto, porque veían que adelante había un fin muy noble, algo que tenía que ver con una decisión grandiosa, de un gobernador, de llevarle una computadora a los chicos a sus manos, porque es un gesto de una persona de gran corazón, hay que tener en cuenta, más allá de pensar en que eso mejora la calidad de vida y la parte educativa de los niños, y que apuesta a tener generaciones, digamos lo que es esta base que le llamo yo, que son los niños, lo que uno sueña que sean seres más intruidos que nosotros, y que el día de mañana puedan tener una mejor calidad de vida, que es lo que desea cada padre, y que cada uno de ellos pueda llevar adelante, digamos, en su vida laboral, una tarea trascendente, y que aporten para que esta provincia sea mejor. Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol, largas madrugadas y derramadas, sobre cantos de cristal, de pájaros al alba. ¡Gracias!